Esto aquí es un espectáculo. Esto aquí es un espectáculo. El equipo es esto. Cristo libera. Estamos en Pedregales. Aquí es la República Dominicana. Mirando para allá a empulsar. E irnos para Autocongreso de Guerra Estritual. Cristo conquistando a las naciones. Este se quedó aquí. En la piragua de Guillermo. Un niño. De victoria. De victoria. De victoria. Que se puede ver aquí. Aleluya. Después en el país de Argentina. Fue Costa Rica. Y después el país de usted. Bendiciones. De la hermosura. Las piraguas. De Guillermo Cubillo. Si no la usas. ¿Para qué te sirven todas las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza? Si te has preocupado por la guerra espiritual y el diablo te está dando hasta con la palangana. ¿De qué te sirven? Mira, yo hablaba unos días atrás con un hombre de Dios, muy amigo de nosotros, el pastor Santos Acosta, que incluso es candidato al senador. Al senador. Porque los dos estudiamos Derecho, no los dos. Los dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a dejarlo. Gracias. 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 Néstor. Capitán. Néstor. Aleluya. 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 Sabroso. Sabroso. esto aquí es muy hermoso, hermano. mito. Dios mío. Cristo libera. en estos lugares tenemos gente en el Centro Cristo liberal wow hay otro punto por aquí si, otro punto la belleza no, mi hermano, aquí que vi por acá me quedo viendo por aquí ya no, mi hermano, mira y es una casa aquí frente a la playa sabroso, hermoso es un altico así es un altico así un altico así, sabroso y aquí tan brutoso no debe ser al lado del parque geológico al lado del parque geológico miren esa belleza ¿cuánto mide eso ahí? eso es alto eso es altísimo yo le he dedicado a toda una escalera pero ahí se sube bueno, por ahí ¿quién quiere subir la escalera? ahí debajo en el medio de eso hay una escalera que sube hasta arriba sube hasta adentro entonces ¿quién quiere subir ahí? a ver ahí jajaja jajaja estamos recorriendo a todo el público en el cristo libera jajaja jajaja todas las fotos de frame ahí aquí tengo aquí el video colocado wow wow, wow, wow no, esto aquí es hermoso bueno, ya saben creo que vivir acá aquí qué hermoso vaya jajaja 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 jaja jajaja 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 jaja jajaja 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 estamos en república americana aquí ¿cuándo hay que desayunar? ¿cuándo hay que desayunar? ¿tus hermanos? Oye, en Pedernales, la punta del país, llegamos a Haití, próximo a Haití, wow, y hoy es sábado qué, 11, sábado 11 de febrero, bueno, aquí estamos preparando aquí para ahora, aquí están hermanos, los guerreros aquí, aquí compartiendo la unidad, amén, amor, unidad, amistad de todo aquí, que tú eres hermoso aquí, ¿cómo tú ves, seguido? Delicioso, digamos, delicioso, gloria a Jesucristo, gloria a Dios, claro, cocinamos rico, no así, aquí estamos aquí ya, ahorita vamos a partir para, bueno, ahorita vamos a matar a Morza, después partimos para otro lugar, seguimos la lucha, empujando el reino de los cielos, que es la clave, la gran comisión nos ha conducado, está vigente, ok, el ejército de Cristo libera, el ejército de Cristo libera, vamos avanzando, vamos avanzando, y aquellas personas que no entran a toda la escuela, entran a la escuela, aprenden, porque se convierte en un ejército, de Cristo libera, y también si usted está un poco apagado, actívese, actívese, que Cristo viene a buscarnos ya, y Cristo quiere que todos hagamos esto, todos, todos activados para su venida, él lo dijo, en el antelado, aquel hombre, que el siervo, cuando llegue su jefe, su jefe, lo encuentre trabajando, aleluya, así que hermano, ojo con eso, ok, vamos a trabajar con Cristo libera, Cristo libera, crudo diseño exclusivo de Cristo libera, aleluya. ... ... estos cursos que nos van a enviar por WhatsApp, y con el compromiso de convertirlos en multiplicadores, eso es, amén, amén, gloria al nombre del Señor, oremos por este ministerio, oremos para que el Señor sigan bendiciendo, y sigan sembrando, y deseo que Dios siga supliendo, amén, Padre amado. ... 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 que usted va a promener que usted, Dios, va a asumir conforme a las necesidades, para su gloria y su honra, oh, Señor, me lo pedimos, amén y amén, adelante, así le va a que nos bendiga, y se que puede escuchar. Amén y amén, excelente, mi querido, muchas gracias, muchas bendiciones, bendiciones, y seguimos corrando. Amén, amén, saludos mis hermanos, les saludamos con gran honor, mucho cariño, y felicitamos a todo este equipo de intercesión, que se mantiene como doliente a cada hora en el altar nacional de oración, bendecimos la provincia de Independencia, aleluya, amén, y oramos por sus líderes, a cada persona, a la ministra de la provincia de Independencia, lo bendecimos en esta hora, Padre nuestro, Dios de misericordia, gracias por darnos la oportunidad de poder clamar junto, unidos a nuestros hermanos, dolientes del altar, que están de cada provincia, y de nuestra provincia de Independencia, oramos para que tú, Dios, bendiga a cada familia, de una manera especial, y sea tratando con cada miembro familiar. ¿Estamos? Eso es todo, ¿cuántas personas habrá en esta región aquí? Hay mucha gente, aquí en la región, la moría es esa gente, no conoce a Jesucristo, y tenemos que hablar de conocer a Jesucristo, bien, en la Gran Comisión hay un ingrediente tremendo, dice ahí, que estas señores se creen en los que creen, en mi nombre, por serán demonios, eso está colocado en la Gran Comisión Libre Marcos, quiere decir, que si la Gran Comisión, usted, dice que, que aquel que cree en Cristo Jesús, a cristiano, tiene la obligación, el deber de expulsar demonios, no el pastor, sino usted, tiene ya el ADN, porque está implícito, es usted, que son los dos facultados legalmente para impulsar demonios, usted tiene que hacerlo, está colocado en la Gran Comisión, ¿por qué Cristo colocó, por qué el colocó en la Gran Comisión, precisamente colocó eso, que esta será inspirada a los que creen en el camino de impulsar demonios? ¿por qué puso que hay demonios? Porque hay demonios iglesia, hay demonios, Dios les va a robar a matar y destruir a robar el matrimonio a sus hijos a destruir los conformidades a dividir la iglesia todos los malos vienen del enemigo esa es su naturaleza entonces nosotros somos afacultados lo único afacultado legalmente es a usted como cristiano los obedece entonces los únicos afacultados en todo el universo para expulsar al demonio somos usted y yo usted y yo la pregunta del millón es esta iglesia y esto pasa en el nivel mundial si los únicos afacultados para expulsar al demonio en el nombre de Jesús somos usted y yo y no lo estamos haciendo la pregunta es que está expulsando a su demonio en su casa quien lo está haciendo quien lo va a hacer si los únicos somos nosotros que pueden hacer eso no sé si lo que estaban detrás de mí quizás se quedaron cuando yo cada vez que me pasaron me pasaron ese reino un dolor y un beso y después que me han cogido la gloria y la honra es de Dios recuerden que estamos aquí y nos ponemos mentiras porque si el Señor lo hizo Él lo hizo y yo siento esa liberación para la gloria y honra de Dios amén y el aplauso fuerte Señor que va a hacer la gloria agradecer 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 mi corazón que entona la canción wow de grande agradecer adámanlo cuán grave santo lo que fue el amor divino que es del cielo y el y salvador que tú Jesús que amén Jesús que por san al del mío que san al del mío y que no 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 cantamos lo que dicen mi corazón il o no bendez mundo no 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 al d cuatro Cuán grande es Él, mi corazón de toda la educación. Cuán grande es Él, mi corazón de toda la educación. Cuán grande es Él, mi corazón de toda la educación. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, mi corazón de toda la educación. Cuán grande es Él, mi corazón de toda la educación. Cuán grande es Él, mi corazón de toda la educación. Cuán grande es Él, mi corazón de toda la educación. Cuán grande es Él, mi corazón de toda la educación. Cuán grande es Él, mi corazón de toda la educación. Amén. 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 La gloria de nuestro Rey Jesucristo, nuestro Dios. Que belleza, que hermosura, la naturaleza habla de nuestro Dios Jesucristo. La creación habla de un Dios Todopoderoso, de un Creador. Que la gloria de Jesús, por un lugar que nos dio aquí en República Dominicana. Miren quién está allí. Miren quién está allí. Miren la cara, el que está allí. El Rey Roger Junior. El Rey que Dios nos dio. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Tierra República Dominicana. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. también se goza viendo la maravilla de dios los invitamos a pertenecer a cristo olivera y campamento geológico de energía geológica en este momento en esta provincia se produce electricidad producen electricidad producen electricidad no iba a tener uno en el patio mi casa no va a tener uno en mi casa con él aquí con coco me recuerdo ahí a yoleni con el coco aquí estamos aquí esto de veras rosario por en Bayona Roger Junior Amélie Quintanilla y ¿cuál es la hermana? Ros ¿hermana? Ros Luz, Luz, Luz Dios mío, Luz, Luz, Luz Luz, Luz, Luz de Perú Luz Sánchez Perú y la hermosura miren ustedes su hoy estamos a mi segundo ese es grande ese tiene una escalera si, una escalera wow bueno la verdad es que esa escalera yo no subiré hermano yo me iba subiendo de adentro digo, pero verdito yo no sabía de eso eso tiene una escalera adentro tremendo y una puerta arriba y una baja si, wow bueno lo invitamos a subir a ese lugar donde tú dices que estamos juntos pero que no somos del mundo no somos del mundo estamos en el nombre del Señor pero nuestra fe ahí va la vaca miren nuestro Salvador ¿qué? ¿cuál esperamos con ansia con deseo gloria al nombre del Señor pero no tiene pues? te rogamos Señor Padre que hay una transformación que hay un cambio de conducta un cambio de mentalidad es alto ¿no? bastante somos energía eléctrica en esta tierra ¿cuál es el propósito por el cual? y el viento que la se girara el viento que la se girara representará un Dios san representado un Dios vivo y poderoso un Dios que transforma un cambio que hace la diferencia gracias Padre bueno ya sea hermano vea ahí están pues y estamos aquí para que vamos 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 de donde para donde rumbo a Pedernales a dar conferencias provincia provincia fronteriza con Haití provincia fronteriza con Haití vamos a dar conferencias de guerra espiritual hoy mismo hoy mismo hoy también tuvimos una radio tremendo allá lo que pasó y después fue una iglesia liberación en la iglesia individuales bastante poder de Dios de Cristo ahí y ahora vamos para son cinco horas viajes cinco horas viajes para Pedernales así que República Dominicana cuna de avivamiento mundial y ya tuvimos ya la primera embajada de República Dominicana privicia privicia una embajada de cuántos cuartos cuántos cuartos 23 cuartos 25 cuartos con su área con su lado cada uno piscina arroz frutales tiene pizzería completo gloria a Dios por esto avanzando Cristo avanzando su reino avanzando liberación en por tu lado gloria a Dios Cristo usa a los humildes aleluya que los santivos que los van a van a bajar a los Con su parte de nuestra experiencia, yo nos he dado a clasificar unas puertas por dentro de este muñecos. ¿Cómo se ve que está impactado por el enemigo usted? Con los síntomas, el cáncer, como en el caso mío, coqueta de gabria, pleitos, dolores. Son síntomas que algo está pasando en su vida. La solución no es la apatía, es el pulsante de los detalles. Entonces, usted, su problema, creo que usted va a dar su problema, quiero hablar por usted. Su problema actualmente es un resultado, es un síntoma, es una manifestación. Algo pasó. Hay que buscar, ahora hay que buscar la causa de eso. Y la causa es, la mayoría, un momento concierto, que son espíritus demoníacos, que son los que van haciendo ese trabajo de usted. Que las mujeres se quedan embarazadas, bueno, hay un peor de infelicidad ahí. Pero no tiene que conseguir empleo, 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 o el problema es a ellos, 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 a ellos. Y el enemigo trabajando en su vida. Y el enemigo de menina, hay un problema ahí. ¿Ok? El enemigo trabajando en su vida. Ahora, cuando usted saca el demoro que está trabajando ahí, se acaba el problema enseguida. Como decía yo, saca el demoro y se acaba el problema enseguida. Esa es la solución. Bien. De la maldición dictada en la ley. A fin de que los creyentes. Gracias. Y le doy gracias a Jesús. También gracias a nuestros hermanos, a la pastora, el obispo, que también. ¿Cómo pueden por casa? Adelante, por favor, de los cobros, ¿cómo están? ¿Pueden por casa? Adelante, por favor. De la obispo, que no. De la persona acá. De la persona. Gracias. Quiero reconocer. Esa es la palabra que hay que encontrar. ¿Por qué? Nos ha borrado. Para saber el pastor. Nos ha borrado acá. Para ayudaros a este árabe, a este árabe, a este árabe. Pase acá. Salgo de los caos. ¿Pase acá? Quiero reconocer acá. Acá. Pastora. La que nos... Lo más importante de los pastores acá, los pastores. Pasa el café de los pastores. La que nos hospedó, la de los perros. Pasa el café de los borros. También los libros, el calor de Cristo Libera, el café de los pastores. ¿Qué es lo que nos hospedó? ¿Qué es lo que nos hospedó? Esta mañana del 30 de enero del 2023, fue recibido en el Aeropuerto Internacional de República Dominicana, el pastor Roger Muñoz, director y fundador del Ministerio Cristo Libera Internacional. Aquí estamos en el aeropuerto, damos la bienvenida a nuestro líder, el pastor Roger Muñoz. Pastor, ven en Marabomelo, puse aquí. Dígame, doctor, ¿qué es lo que te ativa? ¿Usted tiene que hacer algo grande? ¿Qué hermosura? Estamos en Pedregales, aquí en República Dominicana, muy cerca a... ¡Ay, tío! Esto aquí es hermoso. ¡Wow! Disfruten o disfrutemos. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No, no, no, no! aquí estamos en república dominicana aquí estamos en la embajada miren quién está acostado ahí miren quién está acostado ahí mira quién está acostado aquí un verdadero hijo de dios un carnero mmm